Buenas chavales Estamos aquí en un juego un poco diferente La verdad que está bastante guapo Va a echar unos ratines y tal No os digo que sea un juegazo de la virgen Pero la verdad que está bastante guay Vamos a darle aquí a continuar Eché unas partidinas ahí con un amigo el otro día Y la verdad que estaba... Estuvo entretenido, no sé si es porque estábamos juntos y tal Y se nos pasó mejor el rato Pero ya os digo que está bastante guay Es cierto que es un poco lío Porque es un poco lío al principio Pero bueno Bueno, vemos aquí ya que le está costando Le metemos la tracción total Ahora la quitamos Para que nos consuma menos Gasolina Dejé la máquina esa ahí Porque total No cargaba los troncos No sé si Tengo que ascender el nivel o qué Vamos a ver Vale Pues venga Venía A ver, no lo tenemos que llevar No me jodas Ah, no Vamos a ver Estación de troncos Teníamos que ir al kiosco, tío Es que se lo hizo un viaje, macho Un garaje Bueno, vamos a ir aquí a ver Vamos a ver si Estación de troncos Kiosco Vamos a probar esto A ver A ver cómo he quitado yo el punto este, tío Ahí Vale Ya está, no me cago No me salió Supongo que sea la flecha roja Esa que marca ahí De la brújula Si no tengo esto pulsado Yo estoy en derecho Anda solo O aquí puedes cambiar Y aquí puedes poner el bloqueante Que esto Uff Normalmente sube por las paredes con esto Porque no pierde tracción En ningún momento No Normalmente cuando pones la tracción total Cuando quedan dos aires O sea, dos ruedas en el aire Las que quedan en el aire Son las que Las que ruedan Sin embargo Eh, quieto Sin embargo Cuando le pones el efecto ese Pues ya no Ya no queda el aire Vamos a ver Que no sé si estoy yendo bien Joder, tío Pues no Estoy yendo bien Ya me vale Es un poco lío, eh Como lo menos al principio Luego ya más adelante Pues digo yo Que ya cuando te enteres De cómo va bien el juego Pues ya molará Porque hay maquinonas grandonas Y todo Atalizando Lagos Y toda la hostia Está Está entretenido Y bueno Jugando solo Pues bueno Pero si te pones a jugar online Cosa que os digo, eh Está petao De peña Pero petao, tío Ya lo he metido aquí un poquitín Para avanzar la historia y tal Vamos a ver Roberto Me cago en todo, eh Kiosco de troncos, tío Se supone que aquí lo vendo Se supone Que tampoco lo sé Solo lo he hecho una vez Con el colega Y no nos dejaba ¿Dónde está la marca, tío? ¿Qué va, tío? Estación de troncos es eso Y el kiosco es el chisme Ese de mierda Entonces tengo que ir a otro lado Kiosco de troncos Aserradero Joder, Roberto Estoy más tonto, tío ¿Y esto de un rojo qué? Camino cortado Nada Aserradero está Aquí solo, ¿no? Vale Vamos a quitar este punto Si me deja Me cago en Pero bueno ¿Qué coño pasa? Vale Vale Hay que tener también cuidado Con chocarle y tal A los camiones, eh Bueno, los camiones A los todos de a raer y tal Porque se dañan Vaya Barrizal Voy a meter el bloqueante este Tócate los cojones Pues ahora me ha dejado mal Ah, joder Vale Que me confundí, tío Que cuando eso no me te es ¿En serio, tío? No me jodas Bueno Pues venga Ancho Buah, chaval Cómo le cuesta ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no sale? ¿Se habrá quedado bobeado? Vamos a soltar aquí Vamos a ponerle gancho aquí A ver qué pasa No tira Vaya movida Espérate Que me tira el morro Vaya un poco Que me tira el morro Vale, vamos a ver Vaya por aquí Vale Vale Vaya 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 Qué raro, tío La primera vez que se me queda pillado así, ¿eh? No haya movida, tío Vamos a ver Vamos, tira Tira, muchacho Vamos, que tú puedes Me hago en la madre que te parió Vaya movida, tío Tenía ahí la maquinocha, ¿no? Sí Vale A ver, ¿cuál era la máquina? La máquina era... Pues este no Vamos a ver ¿Dónde estaba el bicho? ¿Dónde estaba el bicho, tío? Vamos a ver Está ahí, coño ¿En serio? ¿Por qué no anda, tío? Ese es el gilipollas Esa pinza, ¿cómo cojones la subía, tío? Azado, cargadora No me acuerdo cómo lo subía Uy, sí, se está viendo la gasolina ahí Vale Vale Venga, a ver si lo sacamos Si estuvieras online con un compañero Pues te lo sacaba el compañero Lo sacaba ahora ahí No me hagas tú Uf Está chunguilla la cosa, ¿eh? Hostia, cabal ¿Dónde me metí yo? Roberto, tío ¿Cómo la lías? Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no anda, tío? No me jodas, macho ¿Qué coño pasa, tío? Vamos a ver ¿Pero, chmodos? ¿Qué coño pasa, tío? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pues al fin no lo conseguimos. Nos ha costado, eh. Buena de niña. No veo zonquete, estoy hecho No está medio centrado De manera que es la primera vez que me pasa Que me quede atascado en un sitio así No sé si es porque esa zona no es para conducir En el interior lo que pasa es que Está muy pobre Vale, que son caminos antiguos y tal Que no tienen ahí Eh, daño, cuidado Cuidadito Venga, cruzándolo bien Me da una rabia, tío Venga, vamos a ver A ver si no cubre la de Dios Hijo del bicho Nada, que me está tocando la moral Venga, este lo puedo Venga, que tú puedes Sube Ahora sube Bien, ahí está Bueno, pues hemos pasado Se ha quitado el bloqueo y eso Nos consume mucho menos gasolina A ver, que está costado ya tirar Buah, chaval Se va para todos los lados, cabrón En eso que llevo La marcha corta, eh Buah Hay aguantada Ya tengo el camión por la mitad, tío Si le meto 4 o 5 viajes de esos, a tomar por culo Vamos a poner la marcha corta Eh No me jodas, tío Está como una mierda la flecha esa, eh Arranca el árbol Seguro que sí Este me ha pasado un poco más complicado Está pocho, tío, el árbol Si no, se me ha pasado un poco más complicado No, como ya no, se me ha pasado un poco más Area Etos, más allá de la zona Estoy muy contento Joder, ¿por dónde me lleva, tío, la puta flecha de mierda? Está ahí en la aserradera, ya suena la musiquina Pero se va la pinza, tío Me mete por todo el mal Mierda, a ver, pues ya estamos aquí Y descargado Y ahora pues sería otra vez el otro tanto mismo Ir al otro lado, tío, coger Bueno, y a los observatorios estos para desbloquear el mapa Podemos ir también Luego también estas son para desbloquear máquinas Cuando te salen con el candado, este mapa, tengo todo ya, ¿no? Este mapa tengo Sí, está todo Bueno, pues luego sería ir abriendo mapas y mapas y más mapas, tío Ya os digo, lo que es el juego, así para echar un latín y está guapo Está guapo además, ¿eh? Bueno, vamos a ver Yo ahora mismo no tengo mucho desbloqueado, pero bueno Hostia, mira que este está aquí nadando Claro, me flipé aquí Esto que pasaba con una máquina grandona, ¿sabes? Y yo fui aquí tobenado Con este y aquí quedó Aquí sigue flotando el bicho Me había echado un cable ahí Que no sé Debe ser por eso por lo que no me ha echado por ahí para adelante Bueno, vamos a ver Luego la otra Está aquí a todo terreno Aquí le puedes meter rueda de recambios, maletero Puedes meterle cosillas Después tenemos aquí El camioneto este Puedes llevar ahí combustible y tal La máquina esta Este camioneto Este también Y este Vamos a ver El que estaba en el agua ¿Cuál era? Era este No me lo deja rescatar No me lo deja rescatar, tío ¿De qué va? Tengo que ir con otro Tengo que ir con otro vehículo, tío Y sacarlo de ahí Pasa que la máquina La máquina esa chungo, eh Que consume muchísimo Ahí es donde está pillado A ver, vamos a ver No me lo deja rescatar, tío 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 Bueno, este juego también se puede jugar con el volante Yo estoy jugando con el mando Muy bueno, es bueno Por el gara no me apetecía agarrarme con el mando O sea, con el volante Estuve entrenando y tal Antes no apetecía, ahora Tengo dos líneas por ahí Seguimos en el marco No me lo deja rescatar 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 no saben porque aquí ya se está poniendo esto en barraso ayudamos a la corriente que aquí hay corriente de cojones su puta madre tú no que cubre esto joder tío pero ¿por dónde me mete este bicho macho? no me podía llevar por un camino un poco más sencillo lo que no me gusta es la puta cámara tío que no tienes buen campo de visión macho eh, quieto, Roberto joder que manía macho si así no llego con la gasolina ¿dónde estamos? estamos aquí ¿para qué me hace venir? ¿para qué tío? me cago en su madre está vacilando esta mierda ¿por qué no me deja quitarlo tío? me voy a cagar en su puta madre tío es para que desbloquee esta mierda macho pues nada, vamos allá me cago en todo no se empieza a oscurecer esto estaría guapo que salieran por aquí bichos tío salieran jabalís, ciervos y movidas por ahí y el lobo tío que yo sepa no salen no sé si camino aquí no sé si no no se va a estar ¡bio! al agua patos Ah, bueno, esto me ocurre, tampoco mucho. Si tenía otro camioneta aquí tío, pero ¿para dónde me están llevando la mierda esta tío? Está como una mierda tío, me está mandando para atrás otra vez, vamos a ver, a ver si puedo quitar esta puta mierda de aquí. Vamos a ver, mantener para cambiar, tengo para cambiar y no cambio ni nada de tres. Cago en todo lo que se menea. Tío, que lo quiero quitar, me cago en... Hostia estas cosas tío. A ver si me pongo aquí, lo quito. ¿Y por qué los otros no puedo quitarlos tío? No tengo ni puta idea. ¿Por qué cojones no puedo...? ¿Puedo quitar este y no puedo quitar este? Me cago en todo... Joder tío, se le va la pinza esto. A ver... Madre mía, será por líneas que salen ahí. A ver, ahora mismo está apuntando para acá... No. Ahora mismo apunto para aquí. Igual es porque esa zona está sin desbloquear y no se quita por eso, no sé. Y ahora estoy yendo por aquí. Bueno, pues tengo que girar por acá. Y aquí me enmarcaría... Pues sí. Me enmarcaría por aquí. El observatorio. Enmarcaría. No, no. Me enmarcaría. nivel de agua peligrosa ¿no ayuda la corriente o qué? venga bicho que sabes vale está petado de líneas tío esta mierda ahí está el observatorio de los huevos joder revento siempre se me va la olla qué ha pasado tío que se me cara se me va la olla porque dependiendo de cómo tengas la marcha pues la cámara va o no va explora la isla ya tengo toda la isla desbloqueada me acabo de saltar un trofeo está desbloqueada entera vale ahora tendría que sacar el bicho y hacer algunos viajes aquí me pone consejos entrega ocho puntos de carga en esta en el aserradero ocho puntos de carga en cada aserradero ocho viajes en cada chisme madre mía no pide poco bueno chicos pues voy a seguir aquí dándole y cuando desbloquee más máquinas y tal porque sé que hay una grandona que esa la quiero conseguir cuando la desbloquee y pueda cruzar ya los lagos y toda la hostia que eso es algo que me llama mi atención ya subiré un vídeo vale y así vemos aquí lo que hay ya os digo el juego para echar unas pachanguinas está bastante guay entretenido pasa que no hay que desesperarse porque al principio es un poco lioso la verdad que al principio es un poco bastante lioso no sé si habrá que hacer más cosas yo ahora de momento lo único que encuentro es esto el andar llevando troncos de una para otro no sé si después podrás hacer otras cosas más sé que puedes llevar lo que es lo de la gasolina y tal pero ahora mismo qué vas a andar haciendo tío cogiendo gasolina para ti solo pues no si vas con un amigo tal como hicimos el otro día sí pero ahora mismo no lo único que merece la pena es ponerte a echar los troncos para allá desbloquear porque coges puntos los bloqueos abres mapas que no sé si tengo otro mapa abierto ahora al desbloquear esto hostia que hostia le pegué tú y nada en cuanto a eso ya os digo ya ya subiré por ahí a ver lo que tengo y lo tengo las máquinas que hay si puedo desbloquear porque estuve viendo que había dlcs no sé yo si las máquinas que vi en el trailer y tal por ahí no sé yo si no serán dlcs como sean dlcs me voy a cagar en su madre pero bueno ya os digo si hay máquinas guapas y tal que se puede se pueden coger y tal sin tener que comprarlo porque no me va a gastar un duro más en el juego está claro para los cuatro ratos que lo compro que lo juego hostia mira ya está reventado el camión tío cago en la madre que lo parió y eso es otro más ahora que va a gripar con nada voy a rescatar el camión ese que está ahí ya os digo si veo algo guapo por ahí algún tramo guapo y tal pero digo lo subo país para que lo veáis y tal y bueno si alguno tenéis a fuego quieres echar una pocha mira ya sabéis roberto 2507 o roberto 2507 y aquí estamos venga un saludo chavales chao